Bien, hoy día lo que vamos a hacer es practicar algunos ejercicios de razones trigonométricas, ¿bien? Antes de iniciar con este ejercicio, tenemos que recordar algunas ejercicios que habíamos hecho, ¿no? En las razones trigonométricas, lo que vamos a ver hoy día es acerca del seno. El seno y coseno, profesor. Ajá, seno, luego también vamos a ver el coseno, luego también hemos visto el tangente, tangente, el cotangente también hablamos. ¿No? Y es el seno, coseno, tangente y cotangente. Hasta ahí habíamos visto, cuando veíamos hacer este ritmo, ¿no? Por ejemplo, un ángulo alfa, ¿ya? ¿Ya? Y ahora vamos a ver qué razón, cuál era la relación que tenían estos ángulos con los lados del triángulo, ¿no? En el caso del seno, recordemos que era el cateto opuesto sobre el cotangente. En el caso del coseno, era el cateto adyacente sobre la cenosa. En el tangente, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Y en el cotangente? En el cotangente, profesor, es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien, ¿no? Cateto. Ya, esto es lo que vamos a usar, ¿sí? Y aquí yo les voy a ir preguntando, durante la clase, cuál vamos a usar, ¿sí? Ya, ahí está esta forma que tenemos. Muy bien. Mira, vamos con el ejercicio 1. Y para el ejercicio 1 nos dice... Para el ejercicio 1 nos dice lo siguiente. El gráfico calcula v igual a 2 por seno de teta. O sea, eso es lo que nos dice el ejercicio. ¿Ya? Calcular v igual a 2 por seno de teta. Entonces vamos a calcularlo. Por aquí vamos a poner v y se da igual a 2 por un puntito de por seno, en este caso de alfa, ¿no? ¿Y dónde está el alfa? El alfa está por aquí. Ya, ahí está. Entonces, para calcular esto, lo que necesitamos es saber el seno de alfa. Ya, entonces, el seno de alfa, según mis fórmulas que veo ahí, ¿cómo sería el seno de alfa? La pregunta va para Cachay Orbegoso Santiago. ¿Qué nos dice la fórmula del seno de alfa? ¿Está ahí el alumno Cachay Orbegoso? Sí, profesor. Ahí vemos las fórmulas, ¿verdad? Vemos seno, coseno, tangente y cotangente. ¿El seno qué nos dice que vamos a hacer? ¿Cateto? Cateto opuesto por hipotermia. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, cateto opuesto sobre hipotermia. Por lo tanto, vamos a hacer, vamos a referenciarnos con el ángulo alfa y, en este caso, vamos a ver el seno, ¿no? Que sería cateto opuesto sobre hipotermia. Recordemos que el cateto opuesto es aquel que está al frente, ¿no? O sea, su frente de aquí, aquí hay un valor, que sería el 2. Eso sería su cateto opuesto. Y su cateto adyacente sería aquel que está a su costadito. En este caso, sería 2 por raíz de 3. Recordemos también que estos lados que nacen de este cuadradito de negro. Los lados que nacen de ese cuadradito de negro, o sea, esto de aquí, este lado de aquí y este lado de aquí, son los catetos, ¿ya? Ellos son los catetos. Y entonces, vamos a decir recordando que ellos son los catetos. Pero, ¿cómo se llama el que sea un cateto? Cateto 1. Y cateto 2, ¿no? Ellos son los catetos, ¿ya? Y la hipotenusa, recordemos, nuevamente, es aquel lado que está al frente del cuadradito, ¿no? Al que está al frente del cuadradito. Esto se llama hipotenusa, ¿ya? Todo ese lado se llama hipotenusa. Nada más para el... Ah, perdón. La fórmula para el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Entonces, por eso es importante referenciar a la hipotenusa. La hipotenusa, recordemos nuevamente, que es el que está al frente del ángulo de 90 grados, ¿sí? Muy bien. Bien, entonces, vamos a calcular ahora sí, V sería igual a 2 por el seno de alfa, que era, aquí está, el cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a colocar así, ya, el cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, V será igual al cateto opuesto, que ya sabemos cuál es la... 2 por cateto opuesto, que es esto de aquí, el 2. Sobre la hipotenusa. La hipotenusa es todo esto de aquí, el que está acá, ¿no? El lado más, el que está al frente del cuadradito. Al frente del cuadradito. Esa es la hipotenusa. Pero no sabemos su valor. Ya, como no sabemos su valor, vamos a llamarle h. ¿Ya? Entonces, eso va a ser su valor de la hipotenusa. Voy a borrar el concepto. Va a valer h. ¿Bien? Entonces, no sabemos cuánto vale h. Tenemos que hallar el valor de h. ¿Cómo hallamos el valor de h? Hallamos con una fórmula, ¿no? ¿Cuál es esa fórmula de h? Para hallar h. ¿Alguien sabe? Para hallar la hipotenusa. Se usa el teorema de Pitágoras, ¿sí? Hacemos el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que la hipotenusa, o sea, h elevado al cuadrado, va a ser igual al cateto 1 elevado al cuadrado, más el cateto 2 elevado al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Y a nosotros no sabemos el valor de h. Por lo que ponemos simplemente, simplemente h al cuadrado. Esto sería igual a qué? Al cateto 1. Cateto 1, en este caso, es el 2, ¿no? El 2 lo hemos puesto como cateto 1. Entonces será 2 elevado al cuadrado, más el cateto 2. El cateto 2 es el 2 por raíz de 3. 2 por raíz cuadrada de 3. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es resolver esta ecuación, ¿no? Para hallar la hipotenusa. Vamos a resolver esta ecuación. Entonces vamos a tener que h elevado al cuadrado es igual, 2 al cuadrado, que sería 2 por 2. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí, 2 por 2. Más 2 por raíz de 3 elevado al cuadrado. Hay una propiedad que nos dice que ese 2 chiquito que está por aquí, se va a repartir a cada uno, ¿no? El 2 se reparte a este 2 de aquí y a la raíz de 3. Entonces voy a poner así, 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 3 elevado todo esto al cuadrado. ¿Ya? ¿Ya? Ahí es. Entonces vamos a tener que h al cuadrado es igual, 2 por 2, que sería 4 por aquí. ¿No? 2 por 2, que sería 4 más 2 al cuadrado. Como sabemos, 2 al cuadrado es 2 por 2, ¿no? 2 al cuadrado es 2 por 2, que sería 4 también. Luego por raíz de 3 al cuadrado. Raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. Por una propiedad que tenemos, siempre que leemos al cuadrado a una raíz cuadrada, se va a eliminar, ¿ya? Se elimina esta raíz cuadrada y se elimina el 2. Y me va a quedar lo de adentro, me va a quedar 3. ¿Ok? Me va a quedar solamente 3. Podemos comprobar esto, ¿no? ¿Por qué es así? Vamos a hacer el costadito. Mira, sí. Por propiedades de potenciación, tengo raíz por aquí. Vamos a mover esto ya, para hacer más cosas. Aquí. Ya. Ahí tenemos raíz cuadrada de 3, en este caso, elevado al cuadrado. Por la propiedad de las raíces, ese 2 que está aquí arribita, se puede ir aquí abajito en el 3. Y me va a quedar así, mira. Así. 3 al cuadrado y a eso le saca raíz cuadrada. ¿Ya? Si yo hago 3 al cuadrado, recordemos que 3 al cuadrado es 3 por 3. ¿Ya? Porque ese 2 que está aquí, nos dice que el 3 se va a repetir dos veces, ¿no? 1, 2. Y eso es muy difícil. 3 al cuadrado es 3 por 3. Y a eso le sacamos raíz cuadrada. Continuamos por aquí, esto es igual. Mira, 3 por 3 sería 9 por aquí. Y luego le sacamos raíz cuadrada. ¿Ya? Esto es lo que estamos resolviendo ahí. Finalmente, entonces, yo voy a tener raíz cuadrada de 9. Y raíz cuadrada de 9 es 3. Ya, porque 3 por 3 es 9. Entonces, en vez de hacer todo esto, simplemente decimos que siempre que una raíz cuadrada esté elevado al cuadrado, se le va a eliminar y se coloca lo que está dentro. Y eso es lo que hicimos por acá. Ya, por eso se eliminó y pusimos lo que está dentro. ¿Sí? Ahí está. Finalmente tenemos, por aquí, que h al cuadrado será igual a 4 más... Recordemos por aquí también que primero se hacen las multiplicaciones, ¿no? Mira, aquí tenemos operaciones combinadas, ¿no? 4 más 4 por 2. Por lo tanto, esto de aquí se hace primero. Primero la multiplicación en operaciones combinadas. ¿Ya? Por eso es que bajé simplemente el 4. ¿Ya? O si no, hacemos en orden también. ¿Mejor? Primero multiplicamos, 4 por 3 es 12. Y luego bajamos lo demás, ¿no? No nos olvidemos el más. Y aquí bajamos. ¿Ya? Ya está. Finalmente tenemos que h al cuadrado será igual a 4 más 12, que sería 16. 4 más 12, 16. Ahora, ¿qué pasa aquí? Tenemos h elevado al cuadrado es igual a 16. Nosotros queremos saber el valor de h. Por lo tanto, este 2 que está por aquí se tiene que ir. ¿Y cómo se va? Se va al otro lado sacando raíz cuadrada. Como está haciendo la potenciación, pasa haciendo la radicación ya, que es la operación contraria. O simplemente, siempre que vean aquí una potencia, por ejemplo, ahí el 2, pasa al otro lado así ya, así, como raíz cuadrada de 16. Finalmente, entonces, vamos a tener que h va a ser igual a raíz cuadrada de 16. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 16? Es el 4. Porque 4 por 4 me da 16. Ahora sí, ya hallé el valor de h, que sería 4. Como yo ya hallé el valor de h, puedo reemplazar en mi problema inicial. Mi problema inicial me decía lo siguiente, me decía hallar v y nos habíamos quedado hasta aquí porque no sabíamos el valor de h. No sabíamos, pero ya sabemos, ya hemos hallado su valor. como ya hallamos el valor de h, que es 4, podemos reemplazar aquí. Por lo tanto, v, v va a ser igual a 2 por 2 dividido entre h. Y h, ya lo hemos hallado, ¿no? h ya lo hemos hallado. María, ¿cuál sería el valor de h para reemplazar, que ya hallamos? María. María Ulloa Salazar. El h ya lo hemos hallado por acá, ¿ve? ¿Cuánto vale h? ¿Qué número? Ahí está, ¿no? El h vale 4, ¿sí? ¿Ve? Me parece que no puedo escucharte muy bien, pero el h vale 4, ¿sí? Entonces, en vez de h, ¿qué podemos? Ya. Entonces, v va a ser igual a 2 por 2 y eso dividido entre 4, ¿no? Recordemos que para multiplicar fracciones, para multiplicar fracciones, aquí vamos a colocar, en vez de 2 solamente, ponemos 2 entre 3. ¿Por qué? Porque yo necesito multiplicar de forma directa, entonces multiplico 2 por 2 y 1 por 4. 2 por 2 sería 4 y eso va a estar dividido entre 1 por 4, que sería 4. ¿Ya? Multiplicamos de manera directa, ¿no? Multiplicación, multiplicación, ¿no? 4 entre 4 me sale 1. ¿Sí? 4 entre 4 me sale 1. Esa sería mi respuesta. ¿Ok? ¿Alguna duda en este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Alguien está copiando esta parte para esperarme? ¿Alguien más está copiando? ¿Alguien más está copiando? Para continuar. Profesor, acabé. Ya. Muy bien. Entonces, voy a ir con el siguiente que te dice, ¿ya? Bien, lo principal que debemos saber en este tema es este cuadrito que está de rojo, ¿no? El seno, coseno, tangente y cotangente. Porque los vamos a utilizar para poder resolver los problemas. Ya, entonces vamos con el siguiente ejercicio para entender mejor, ¿ya? Para entender mucho mejor. Ya, tenemos aquí, calcular M igual a raíz cuadrada de 17 por coseno de alto. Ya, entonces vamos a agarrar estas fórmulas y vamos a ponerlo por acá. Ya. Ya está ahí. A ver, María, ¿puedes leerme el ejercicio? El ejercicio dos. Aquí, ¿puedes leerme el ejercicio? A ver, Sayumi, ¿puedes leerme el ejercicio dos? Ok, profesor. Eh, del, del gráfico calcula M que vamos a calcular M, ¿no? Que es raíz cuadrada de 17 por coseno de alto. Ya. Muy bien, entonces vamos a poner por aquí lo que vamos a calcular. M igual a raíz cuadrada de 17 por por seno de alto. ¿No? Porque no hay ningún signo aquí, ¿no? Esto significa que aquí es multiplicación, ¿no? Porque no hay nada. Bien, entonces lo primero que debemos hallar es los catetos, ¿no? Recordemos que los catetos son aquellos que nacen del ángulo de 90 grados, ¿no? Que sería este de aquí, un cateto, y el otro que nace del 90 grados es el del otro, ¿sí? Ellos son los catetos. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle nombres. A este de aquí lo vamos a llamar cateto 1 y a este de aquí lo vamos a llamar cateto 1. ¿Ya? Y, bueno, nos falta identificar la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa es aquel que está al frente del ángulo de 90 grados, ¿no? Del cuadradito. Y a la hipotenusa le vamos a llamar h. Ya está. Listo. Eso es lo primero que debemos hacer, ya. Identificamos los catetos y la hipotenusa. Muy bien. Ahora nos dice el ejercicio que debemos hallar raíz cuadrada de 17 por coseno de algo. Nosotros tenemos que saber entonces qué formula vamos a usar, ¿no? para el coseno de alfa. Entonces, aquí a Jeff y le pregunto ¿cómo podemos hallar el coseno de alfa? ¿A qué es igual? Jeffry. ¿Jeffry está? ¿Jeffry y Cristóbal? ¿Y a qué es igual el coseno de alfa? Hipotenusa. ¿Cómo? ¿De nuevo puedes repetirme por favor? La hipotenusa. Aquí está el coseno, ¿no? Sí, ¿no? Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿ya? Bien, entonces, ¿pero de quién? De alfa dice, aquí nos dice coseno de alfa. Y alfa en nuestro ejercicio está por aquí, ¿ya? Entonces, Jeffry, ¿quién sería el cateto adyacente alfa? ¿Cuánto valdría? Cateto adyacente alfa. Recordemos que el cateto adyacente es aquel que está al costado, ¿no? Y el cateto opuesto es al frente, ¿no? ¿Ya? Entonces, Jeffry, ¿quién está al costado de alfa? ¿Qué valor tiene? Mira, tenemos aquí al costado de alfa, aquí está alfa, ¿no? Y este de aquí está su costado, ¿ya? Que sería el 4, ¿ya? También me puedes decir que a su costado está H, ¿no? Pero H no es un cateto, H es la hipotenusa. Recordemos los catetos con esto y esto, Cateto 1 y cateto 2. Entonces, Jeffry, el cateto que está al costado sería 4. Por lo tanto, ¿no? Cateto adyacente es aquel que está al costado. ¿Ya? Entonces, resolviendo el ejercicio ahora sí, tenemos que M es igual a raíz cuadrada de 17 por seno de alfa que sería cateto adyacente sobre hipotenusa y continuando con la solución y sería raíz cuadrada de 17 por cateto adyacente que ya sabemos aquí que sería 4, ¿no? Dividido entre la hipotenusa. Pero la hipotenusa que es todo esto todo esto de acá es la hipotenusa ya la medida de todo esto pero nosotros no sabemos cuánto mide por lo tanto simplemente lo dejo como incógnita como H porque no sabemos entonces ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos hallar H ¿ya? Pero para hallar H necesito utilizar el teorema de Pitágoras ya entonces pongo por acá usando el teorema con una t nomás de Pitágoras ¿ya? de Pitágoras usamos eso para Yarache ¿y qué nos decía el teorema de Pitágoras? nos decía lo siguiente que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto cateto 2 elevado al cuadrado ¿ok? entonces aquí tenemos que identificar quiénes son los catetos ¿no? yo sé que la hipotenusa no conozco ¿no? no conozco el valor de la hipotenusa ¿ya? entonces para continuar con esto simplemente aquí como no sé de la hipotenusa pongo H en cuadrado y ahora tengo que identificar quién es el cateto 1 y quién es el cateto 2 nosotros al principio lo hemos puesto ¿no? este es el cateto 1 y este es el cateto 2 entonces entonces por aquí eso sería 1 más 4 ajá así sería 1 al cuadrado más 4 al cuadrado ¿por qué? porque el cateto 1 vendría a ser 1 y el cateto 2 vendría a ser 4 ¿no? 1 al cuadrado más el cateto 2 4 al cuadrado entonces tenemos que resolver lo tanto H al cuadrado es igual a 1 al cuadrado que es 1 por 1 que es 1 más 4 al cuadrado que es 4 por 4 ¿no? que es 16 ¿ya? aquí voy a poner ¿ok? para que se acuerden 1 al cuadrado sería 1 por 1 que es 1 4 al cuadrado que sería 4 por 4 que es 16 ya entonces H al cuadrado sería igual a 1 más 16 que sería 17 finalmente H al cuadrado digo H va a ser igual a G yo quiero que ese 2 se vaya ¿no? que me deje solito el H por lo tanto ese 2 como está haciendo como está haciendo ahí una potenciación al otro lado ¿cómo pasaría? ¿no? Santiago ¿puedes decirme cómo pasaría? a raíz raíz de 17 muy bien muy bien Herrera este voy a preguntar ya pero ya participando entonces la raíz cuadrada pasa como raíz cuadrada ¿sí? raíz cuadrada de 17 ¿ya? muy bien entonces para calcular M finalmente sería así ¿no? M es igual a raíz cuadrada de 17 por 4 dividido entre H ¿no? pero H ya lo hallamos que es raíz cuadrada de 17 ¿sí? entonces ponemos sobre raíz cuadrada de 17 ¿ya? entonces nos concentramos por acá como tengo una multiplicación de fracciones recordemos si no hay nada aquí si tenemos aquí una fracción recordemos que una fracción es por ejemplo 1 entre 2 es una fracción ¿no? o 1 entre 5 o 13 entre 6 esas son fracciones ¿ya? entonces si yo tengo aquí que multiplicar un número multiplico con una fracción tengo que hacer la multiplicación directa el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo pero yo no tengo en la parte de la raíz de 17 no tengo nada abajo por lo que le completo con un 1 ¿ya? ahora si podemos calcular M M sería igual entonces raíz cuadrada de 17 por 4 como no puedo multiplicar eso ya que es una raíz cuadrada con un número no se puede multiplicar así nomás voy a ponerlo simplemente raíz cuadrada de 17 por 4 y abajo que voy a poner 1 por raíz cuadrada de 17 1 por raíz cuadrada de 17 simplemente es raíz cuadrada de 17 ¿por qué? porque cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número por ejemplo si yo multiplico al 3 por 1 va a ser 3 si yo multiplico al 5 por 1 va a ser 5 o así no si multiplico 1 por 10 va a ser 10 por lo tanto si multiplico 1 por raíz cuadrada de 17 se da igual a raíz cuadrada de 17 ¿sí? por eso es que cualquier número multiplicado por sí mismo es el mismo perdón cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número ¿no? ya está entonces tengo eso M es igual a raíz cuadrada de 17 por 4 entre raíz cuadrada de 17 aquí lo que puedo hacer es simplificar ¿ya? ¿cómo puedo simplificar? este raíz cuadrada de 17 se puede ir con este raíz cuadrada de 17 ¿por qué? porque por ejemplo si yo tengo así 5 por 2 entre 5 ¿no? mira si yo resuelvo esto 5 por 2 es 10 y abajo 5 y 10 entre 5 es 2 ¿no? pero también puede haber hecho esto elimino el 5 elimino el 5 ¿qué me queda? el 2 ¿qué me queda ahí? el 2 ¿no? otro ejemplo si yo tengo por ejemplo aquí 3 por 4 dividido entre 3 ¿esto a qué es igual? si yo multiplico 3 por 4 es 2 y abajo queda el 3 si divido el 2 entre 3 me va a quedar 4 por lo tanto yo puedo simplificar así se va este 3 se va este 3 ¿qué me queda? 4 4 entonces me puedo ahorrar las operaciones ¿cuándo puedo hacer esto? siempre y cuando haya una multiplicación aquí si hubiera una suma yo no puedo hacer eso solamente si hay multiplicación en este caso hay multiplicación ¿ya? por eso se puede eliminar ¿y qué puedo eliminar? solamente los elementos que se repiten ¿no? en este caso mira el 5 lo eliminé con el 5 el 3 lo eliminé con el 3 ¿ya? otro ejemplo más yo tengo 10 por 4 entre 10 yo tengo 10 por 4 entonces voy a preguntar ¿ya? a ver a Giselle Giselle ¿qué número podría eliminar aquí? Giselle ¿me puedes escuchar? Giselle Antoine Antoine ¿cuál puedo eliminar ahí? 4 mira aquí ¿qué números están repitiendo? el 10 ajá el 10 entonces como el 10 hay uno arriba se va con uno debajo ¿sí? y me queda 4 ¿no? muy bien entonces ¿cómo se pronuncia tu nombre Antoine o Antoinette? se escribe Antoinette pero se pronuncia Antoinette Antoinette ¿no? sí y entonces Antoinette otra pregunta ¿ya? si yo tengo 3 por 2 entre 3 ¿quiénes se van a eliminar? aquí ¿el 3? ajá el 3 porque hay un 3 arriba y se va con uno de abajo ¿ya? entonces mi respuesta sería ¿ya? muy bien entonces ahí hemos hecho algunos ejemplos para explicar por qué es eliminado listo entonces por lo tanto en mi ejercicio tengo raíz cuadrada de 17 entonces en raíz tengo una raíz cuadrada de 17 arriba y una raíz cuadrada de 17 abajo por eso es que se eliminan porque se repiten y además hay una multiplicación ¿ya? siempre que haya una multiplicación si hay suma no se puede hacer solo para multiplicación entonces se van esas raíces cuadradas de 17 y me queda solamente el número 4 por lo tanto esa es mi respuesta 4 es mi respuesta ¿ya? muy bien ahí hicimos simplificación de fracción y aplicamos multiplicación de fracción vamos a reposar nuevamente ya todo lo que hemos visto primero hemos identificado los elementos del triángulo sería la hipotenusa y los catetos ¿ya? luego hemos hecho luego según el ejercicio queríamos hallar el coseno necesitábamos saber el coseno de alfa por lo que hemos usado la fórmula del coseno de alfa cateto adyacente sobre hipotenusa para eso teníamos que saber quién es el cateto adyacente de alfa que ahí su compañero me dijo que era esto 4 y su hipotenusa que no sabíamos su valor como no sabíamos el valor de la hipotenusa tuvimos que hallar la hipotenusa ¿mediante qué? mediante el teorema de Pitágono usamos el teorema de Pitágono y hallamos la hipotenusa que valía raíz cuadrada de 17 luego hemos reemplazado la hipotenusa en el ejercicio original ¿no? como ya tenemos la hipotenusa podíamos hallar reemplazando todos los datos poco a poco como ya teníamos la hipotenusa podíamos reemplazar ¿no? aquí en vez de H poníamos la hipotenusa raíz cuadrada de 17 finalmente lo que hicimos es multiplicar las fracciones ¿no? multiplicamos aquí las fracciones y lo dejamos de esta manera con la ayuda de Antoinette pudimos simplificar y hallamos el valor de M ¿no? que es 4 ¿sí? ahí está ¿están copiando todavía o ya terminaron? profesor yo ya he terminado ya muy bien entonces me avisan cuando acaban de copiar ¿sí? esta parte ¿alguien tiene alguna duda? por si acaso aquí para explicar a ver si tienen alguna duda en alguna parte profesor acá no entiendo esta parte a ver ¿cuál parte? ya ¿por qué es que se escribe así? sí porque ya a ver esto de aquí sí sabes ¿no? que es una fórmula nomás ¿verdad? sí h al cuadrado y esto es una fórmula entonces los catetos tenemos que saber quiénes son ¿no? porque esto es cateto 1 y este es cateto 2 ¿sí? entonces aquí habíamos llamado ¿no? esto es el cateto 1 y esto es el cateto 2 ¿no? aquí lo llamamos ¿verdad? ¿hasta ahí si se entiende? ahí ya procedí ya entendí ajá entonces esa era la duda ¿no? ¿de dónde escogías los valores? ¿no? ya ahí está esto es el cateto 1 y esto es el cateto 2 y ahí se reemplaza ¿no? cateto 1 que valía 1 al cuadrado y cateto 2 que valía 4 al cuadrado luego ya por álgebra que ya saben ¿no? 1 al cuadrado 1 por 1 4 al cuadrado 2 veces ¿no? 1 2 4 se multiplica 1 menos aquí 4 por 4 es 6 1 por 1 es 1 ¿sí se entiende? ¿no? ¿alguna otra duda por ahí? no profesor yo ya entendí ¿cómo van ahí este copiando la pizarra ¿ya terminaron? profesor acabé ya muy bien muy bien ya si hay dudas ahí me comentan ya es el 2 vamos con el siguiente ya vamos con el siguiente con dos ejercicios ¿ya? con dos ejercicios primero la pregunta ahí está el ejercicio esto sería el ejercicio 3 ¿no? pero ahí está como 4 entonces esto es el ejercicio de la comunidad 3 un ratito voy a hacer mis fórmulas está por aquí vamos a ponerlo por acá también lo que hemos mencionado ¿no? pateta decente está al costado pateta opuesta del centro ¿ya? nuevamente ¿no? como quizás esto también se les confunde ¿no? ¿qué es CO ¿no? CO escateto opuesto ¿ya? se llama así escateto opuesto que sea sea escateto adiacente adiacente y H H es la hipotenusa ¿no? H hipotenusa ¿sí? ahí está ¿ya? por si acaso listo aquí nos dice calcula coseno de algo ¿ya? entonces necesitamos saber ¿cómo es el coseno de alfa? entonces voy a preguntar voy a preguntar a Rupasto Herrera ¿qué fórmula usamos? ¿cómo sería el coseno de alfa? ¿coseno de alfa ¿qué sería igual? cateto adiacente 20 cateto adiacente sobre hipotenusa ¿cuál es el cateto adiacente? pero ¿cuál es el cateto adiacente? 20 ajá 20 ¿no? y la hipotenusa 25 ah muy bien ya está ehm listo a ver muy bien mira mira aquí hay otro ejercicio que voy a enviar al al chat los que ya saben cómo resolver eso pueden ir al al siguiente ya ahorita voy a quitar mira el 5 Rupasto puedes resolver mientras el 5 mientras explico la 4 ya para tus compañeros y luego me avisa ya cuando termino de ¿sí? ya el 4 el perdón el 3 esto voy a explicar mandé al chat un ejercicio para los que ya entienden cómo salió ¿no? para que vayan avanzando pero yo voy a explicar esto cómo es así ¿no? cómo es que cómo es que salió esto ya recordemos nuevamente en este caso debemos hallar algo ¿no? pero aquí esto ya alfa es este ángulo ya este ángulo entonces para ya eso necesitamos saber quiénes son los catetos y quiénes son la hipotenusa ¿no? y quién es la hipotenusa recordemos los catetos nacen de este cuadradito negro ahí está estoy pintando todo eso vale un cateto y todo esto de aquí vale el otro cateto ya está los catetos son los que pinté de azul y quién es la hipotenusa la hipotenusa es aquel que está al frente del cuadradito negro ¿quién está al frente? todo esto entonces voy a subrayar voy a subrayar la hipotenusa todo esto de rojo ah entonces ya está voy a ponerle nombres si es que quiero le puedo poner nombres a los catetos si no ahí nomás en este caso solamente nos pide el coseno de alfa y veamos el el coseno de alfa según la fórmula también es el cateto opuesto sobre la hipotenusa ¿no? el cateto opuesto sobre la hipotenusa entonces el cateto opuesto o ceo cateto opuesto ¿no? que se llama ceo es lo que está al frente ¿no? y ¿quién está al frente de alfa? le voy a preguntar ya ¿qué valor está al frente de alfa Giselle? ¿qué valor está al frente de alfa Giselle? ¿cuánto vale? ya parece que Giselle no está o no puede escribir parece que Giselle parece que Giselle me está escuchando un eco si lo puede arreglar eso por favor creo que de María 15 ¿quién participó? María sería 15 ¿no? espérate voy a anotar alquiler parece que Giselle perdón ya muy bien es 15 ¿no? 15 es el que está al frente muy bien y el que está al costado María ¿quién sería? ¿qué cateto está al costado? estos son los catetos ¿no? cateto y esto también es otro cateto 20 sería 20 el que está al costado es 20 ¿por qué? porque está aquí a su costadito 20 muy bien es cateto y acento ¿y qué sería la hipotenusa María? 25 sí 25 por eso es que se puso así cateto adyacente que es 20 y hipotenusa que es 25 por eso es que 20 entre 25 ¿ya? incluso puedo simplificar esto ¿no? ya así puede quedarse la respuesta pero también puedo simplificar y le saco quinta arriba y abajo ¿no? o sea divido entre 5 saco quinta arriba y abajo divido entre 5 a 20 sería 4 porque 5 por 4 es 20 divido entre 5 a 25 sería 5 ya no puedo simplificar más me quedaría 4 sobre 5 y esa sería mi respuesta ¿sí? opuesta 4 quinta eso es el ejercicio el ejercicio 3 ¿ya? a ver ahí había dejado en el chat el ejercicio hay un 3.5 ¿alguien lo pudo resolver el ejercicio? ¿cuántos eran? ¿qué era este ejercicio? ¿alguien lo pudo resolver? que sería el 4 en vez de 5 sería el 4 dice calcule el seno de alfa ¿ya? vamos a calcular entonces para yo calcular el seno de alfa yo sé que por la fórmula voy a traerla por aquí el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenosa y alfa y alfa está por acá ahí está entonces profesor ¿podría subir una 3? ah ya falta copiar ¿verdad? falta copiar profesor sí hola ¿me escuchan? profesor ¿podría ir a la 3 para tomar la captura? aquí está la 3 ¿se ve? ¿se puede ver? a ver a mí me muestra que estoy compartiendo ¿sí se ve? ¿no? sí profesor ya ya la tomé captura ya ya el ejercicio en sí es todo esto no más esto ya es complementario lo que ya se apuntó anteriormente lo que tomó ya listo ¿alguien le falta copiar pero quizás falta copiar? yo no profesor y ya la copié ah ya muy bien entonces continuamos el 4 ya rápido rápidamente porque ya está aquí tenemos que hallar cateto opuesto pero el cateto opuesto es el que está al frente ¿no? pero no sabemos su valor vamos a llamarle C C2 ya y 15 va a ser C1 que es un cateto cateto 1 y cateto 2 y la hipotenusa que es el frente del 90 grados es 17 tenemos que hallar C2 porque no sabemos por eso utilizamos el teorema de Pitágoras el teorema de Pitágoras el teorema de Pitágoras profesor yo también la respuesta final 8 sobre 17 ya 8 sobre 17 muy bien muy bien ya hipotenusa al cuadrado entonces usamos el teorema de Pitágoras sería cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado la hipotenusa al cuadrado sabemos que es 17 elevado al cuadrado más cateto 1 al cuadrado cateto 1 es 15 15 al cuadrado más cateto 2 que nos salvemos al cuadrado resolvemos esto 17 por 17 que sería 17 al cuadrado 7 por 7 49 4 7 por 1 7 más 4 11 17 que sería 9 profesor ya son las 10 30 ya muy bien entonces les voy a dejar la tarea y esto de aquí lo voy a lo voy a enviar resuelto ya ¿está bien? para que vayan ya a ver voy a traer la tarea un momentito voy a traer la tarea esto nosotros ya hemos practicado ya estos temas en la parte anterior esto lo estamos repasando nuevamente en este caso esto sería la tarea de aquí esta serie de ejercicios ya esta es la tarea yo les voy a enviar la tarea con toda la pizarra ya para que puedan hacer así que no se preocupen yo ahorita les voy a enviar la tarea con todo esto ya con toda la pizarra y la tarea para que lo vean y lo resuelvan ya lo entregan hoy mismo si es posible ya hacen lo posible para entregar la tarea ahorita les voy a enviar al whatsapp al grupo de whatsapp muy bien eso sería todo por la clase de hoy si alumnos ya se pueden retirar yo no gracias